No vale lo que nos pasó, ningún papá espera nunca se raco, venimos de frente con todo el bronco Eliminan habitualidades del corrido de Marquitos Toys Todo se trata acerca del día que estuvieron festejando a la abuela de Marquitos Toys en su rancho Pues se encontraban cantando el corrido, pues la abuela de Marquitos Toys pedía ese corrido Y es que como ustedes saben que hace poquito pues estuvo surgiendo algo con Vitolías y Marquitos Toys Esto pues no fue posible que pusieran a Vitolías en ese momento Así que pues el norteño, el grupo tuvo que hacer algunos arreglos para no nombrar a algunas personas En vez de a Vitolías nombraron al gordito Arce y que además pues también no podían mencionar a Chiquete por lo que estuvo ocurriendo Y es que también estuvieron haciendo un comentario diciendo que al final Marquitos Toys al único que va a nombrar va a ser Alcacé Obviamente los comentarios que no pueden faltar, así que les dejo aquí en donde pues se estuvieron eliminando la parte en donde cantaban y decían Vitolías Eliminan a Vitolías y a Chiquete del corrido de Marquitos Toys Todos me conocen por Marquitos Toys, vengo de Vitolías y donde nací yo, así son las cosas lo que me toco Yo nunca ver la cosa, ven, soy de acción Y digo mis palabras siempre para hablar, ojo no que sueña lo puede lograr Y aunque estoy muy porrote no se llena, y de mi ser si yo me distinto más Va todo contigo para ruletear, y con favorito no se queda atrás Son muy buenos las olas que existen ya, conmigo estoy a verlo mirando mal, dice Este es un regalo del que ya no fue, ojo mi hermano, no es que la poder No se ocupa mucho para progresar, piénsela poquito y la puede lograr No se vayan en ruedas, y tampoco piensen más Con el puesto lo gané, la verdad me va muy bien Así nomás, así nomás Tengo una receta que cura el dolor, y quien necesita no ocupa al doctor Aquí son los que no la cosa el calor, dolor de cabeza lo que quito yo Allá por barrancos deben transitar, con el azulito que bonito está Robo la mirada siempre al pasar, quemando llantitos por el bulevar Recuerda no vale lo que nos pasó, ningún papá espera nunca se raco Venimos de frente con todo el bronco, pero el papelito de mucho ayudo Y es que muchos estuvieron diciendo que ese corrido pues siempre fue de que mencionaran a Vito Lías ¿Por qué? Porque Vito Lías pues fue el que estuvo con él cuando pues ocurrió algo Pero pues Pantera, Pantera de Culiacán que es amigo y sigue siendo amigo de Marquitos Todis También se encontraba en ese suceso que estuvo ocurriendo Así que pues muchos dijeron que ya ni los grandes de los corridos pues hacen este tipo de cosas Y se pelean, al contrario pues siempre lo dejan pues lo que pasó pues pasó Y pues no permitieron que pues estuvieran nombrando a Vito Lías después de lo que había ocurrido Así que qué opinan ustedes al respecto acerca de que hayan eliminado a Vito Lías por ahí Y pusieran al Pantera y al Gordo Arce ¡Gracias!